Es domingo. Viva lo diferente en la radio. Al fin de semana de RCE. Como quieren los demás. En Colombia hemos seguido con ese legado. Entonces a raíz de eso a mí me gusta mucho el vestuario. Más que de Elvis también de los años 70. Lo que es la tendencia Liberace. Y mis atuendos los mandamos fabricar basados en la ropa de Liberace. Y en algunos atuendos de Elvis. Perdóname Andrea. ¿Quién es Liberace? ¿Por qué no nos cuenta un poquitico quién era Liberace? El primer showman que participó en Las Vegas, Nevada. Y él ofrecía unos espectáculos demasiado digamos para su época. Que eran un poco extravagantes. Y a partir de eso inclusive Elvis, Francinatra, Dean Martin, Ray Charles. Muchos de ellos tomaron muchos vestuarios y muchas tendencias de este señor. Como un transformista ¿no? Sí, Liberace. Y precisamente yo creo que él es como el padre de todo este tipo de personas. Que les gusta lucir sus prendas y su ropa extravagante. Pero Marco Tulio, ¿entonces podemos verlo a usted todos los días vestido así? No, el cuento es que nosotros a nivel profesional adoptamos una actitud frente al público. Pero pues en la casa tú sabes que uno no puede llegar con las patas de arriba. Tengo en mi casa a Elvis y tengo en mi casa a Marco Tulio. ¿Usted se le disfraza a su pareja, Andrea Silva? Pues en Halloween. Bueno, mire, verdad, a veces no sufre esa dualidad de esa doble personalidad. ¿No lo ha afectado usted un poco, Marco Tulio? No, no, para nada. Porque nosotros, como te digo, somos artistas. La base de toda nuestra música es proyectarle a la gente un rock and roll en español. Mostrando esa tendencia de los años 60 y 70, cómo se cantaba y qué atuendos se usaba. Nosotros hacemos el Elvis Trywood profesional. Inclusive estuvimos tocando en el año 2001-2004 con el baterista de Elvis Presley, Mr. Bill Link, que era colombiano. O vivía en Colombia, creo. Sí, él era colombiano, vivió en Miami muchísimos años. Abrió campos, espacios allá en Las Vegas y en Hollywood. Y actuó con Elvis Presley en dos películas, en Easy Come, Easy Go y Speedway del año 68. Eso no lo sabíamos. No, que era colombiano. ¿De qué parte de la colombiana era el baterista? De Villa de Leyva. Pero, mentico, él murió hace poco, ¿verdad? Sí, hace tres años falleció en enero. Y murió en Villa de Leyva también. Falleció Bill Link. Él se vino a ir otra vez a Colombia. Sí. A ver, yo veo que usted es músico, es profesor de música, que ha dado clases en sus universidades y que ha pertenecido, entre otros, a grupos de música tropical. Sí, Andrés. Sí. Es algo curioso porque nosotros creemos en un género musical, creemos en un estilo, luchamos por mantener esto en la historia del rock colombiano, pero para la supervivencia la gente contrata más la música popular que el mismo rock and roll. ¿Usted se viste como Elvis? ¿Usa el atuendo de Elvis? Andrés, eso le iba a preguntar porque él habla de ocho, ellos son ocho personas, pero en el grupo solo hay un Elvis y ese es usted. ¿Usted es el único Elvis o puede interpretarlo otro de sus compañeros? Pues cada uno adopta la función de su instrumento, tenemos el bajista, el pianista. A propósito de eso, Marco Tulio, la voz de Elvis era un bozarrón impresionante, un tubo maravilloso más, un bajo espectacular. ¿Usted logra llegar a la tonalidad de Elvis? Hacemos un capelazo chiquito porque yo sí quiero ir a cantar como Elvis. ¿Cuál nos va a cantar? Bueno, vamos a hacer un poquito de Colina Azul, esa la cantó Presley y hay una versión en español muy bonita que grabamos en nuestro cuarto CD en el año 91 y dice... Tuve mi amor en la Colina Azul y por primera vez vi sus lindos labios en flor Colina Azul, regresa a mí, la quiero besar, la quiero abrazar Yo estoy impresionado. ¿Te transportaste? No, no, estoy atortolado, Marco Tulio, esto es absurdo, o sea... Ahí le estamos haciendo toda la vida porque en realidad estamos emulando al mejor y la mayoría de artistas del mundo entero han tenido mucha influencia de Elvis Presley, claro. Bueno, mire, Andrea, la gente que quiera verlo porque vamos a interactuar con el internet... Sí, yo lo quiero ver. Métase en la página al fin de semana, ya estamos haciendo la gestión con el departamento de internet de RCN, tenemos una foto de Marco Tulio. Yo lo quiero ver, Marco Tulio. Vamos a publicarla en la página de rcnradio.com.co, a mano izquierda, busque al fin de semana, le das un cliccito ahí y ahí va a estar la foto de Marco Tulio. Marco Tulio, Marco Tulio, si yo lo quiero ver en vivo... Tenemos la página oficial que es organista.web. Si la gente se inscribe en mi página, entonces yo les estoy actualizando, también por Facebook... ¿Tiene actuaciones en YouTube, en la página de YouTube? En YouTube tenemos 148 videos del... Perfecto, vamos a colgar uno, ¿podemos colgar uno o nos autorizan? Claro, es que... Entonces en rcnradio.com, ¿cuál es la canción que más le gusta de Elvis a usted? Pues hermano, la verdad es que me encantan todas, no hay canción mala. Pero una, una, debe haber una favorita. La primera época es muy buena, la primera época de Elvis en la Zoom Record. A mí me gusta Heartbreak Hotel. Muy bonito. Un temazo, un temazo muy bueno. Temazo. Tenemos una versión en español, pues inicialmente la hizo César Costa en México, luego la hizo Oscar Golden aquí en Colombia, luego la hizo Enrique Guzmán y luego la hizo Marco, la voz del rock and roll en Colombia. Y pues Marco Tulio, queríamos saludarlo, nos llama mucho la atención, ¿cómo le pasa? Mire, la gente que quiera verlo en vivo, ¿a dónde, cuál es su próximo toque, su próximo concierto? Eso, yo quiero ir. Sí, Andrés, estamos planeando algunas cositas, pero como te digo, a nivel privado, aunque de todas maneras yo estaré informando. ¿Usted hace fiestas para empresas y eso, y oficinas? Sí, todo tipo de actividades, sí, sí, claro que sí. Pero entonces no hay nada programado por ahora, por estos días públicos. Por estos días, solo chucu chucu. Bueno, nos va contando, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto, con mucho cariño. Marco Tulio Sánchez, pasaba aquí por el fin de semana de RCN. Gracias, Marco Tulio. Bueno, un abrazo, chao, chao. Yo un galón, pasaba su vida, Johnny Bigger, nunca me dio a escribir ni a leer, solo rock and roll en lo que sabe hacer. Go, 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 Johnny, 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 go. Guarda su guita y va en una funda de cuero, junto al ferrocarril se sienta en el suelo. La gente cuando pasa se queda a escuchar, su madre y su padre no dejan de mirar. Y todos decían con mucho calor, un día tocará en una banda de rock. Go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny Bigger. ¡Vamos, vamos! Guarda su guita y va en una funda de cuero, junto al ferrocarril se sienta en el suelo. La gente cuando pasa se queda a escuchar, su madre y su padre no dejan de mirar. Y todos decían con mucho calor, un día tocará en una banda de rock. Go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go. Go, Johnny, go. Go, Johnny, go.